Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero, no Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siento la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego, mueve Como la casa porque hay visita, traje a Maui Ricky y ella es amiguita Porque todo me pego, todo me pego mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuello, es una vampira Hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Que quise darle toque, son las solicitadas y solteras, por eso tiene el que ella quiera Pues de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil pero hay que seguir porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Y ahora que estoy ausente